Hola Carlos, hoy estás en el estreno oficial, estreno absoluto del musical ¿Cómo están ustedes? con los payasos de la tele, presentador, showman y ahora productor Bueno, ahora no, parece ser que es algo que lo tenías como bastante escondido pero creo que llevas ya muchas producciones a tu espalda y la mayoría de ellas también cargadas de éxito Cuéntanos, ¿cómo llegas a la producción? Bueno, hace ya mucho tiempo que llego a la producción porque el teatro siempre me ha encantado De hecho, yo debutó en el teatro con 18 años autoproduciéndome Creo que como todas las compañías, ¿no? Allá en mi tierra natal, en Bilbao Y luego ya una vez en Madrid, sí, me he dedicado muchos años a la producción profesional Y he sido coproductor de algunos espectáculos, entre ellos pues la Garra de los Rows, Will Que hace recientemente he estado en Madrid, que ahora está en gira La versión teatral del cantajuego, hace 3 o 4 años también aquí en Madrid Y ahora el musical ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué el musical ¿Cómo están ustedes? y por qué justamente con Fofito, Rodi y Mónica Aragón? Bueno, este es un proyecto que nació ya hace unos cuantos meses A ver, hemos detectado que los papás necesitan para sus peques buenos espectáculos teatrales A los que llevarlos los fines de semana Porque es complicado para los padres divertir, entretener y educar al mismo tiempo a los chavales Y la figura de los países de la tele, que es muy entrañable Además de ser una figura de mucho entretenimiento, es de mucha educación Y los padres confían en ella Fofito, Rodi y toda la familia Aragón Siempre han sido fantásticos comunicadores y educadores Y nos parecía que era muy bonito recuperarles para el teatro Sacarles el fenómeno circo, que es donde ellos se mueven habitualmente Y recuperarlos a un musical tradicional Con una historia, con números musicales, con coreografía, bien producido Y yo creo que los padres lo agradecen Los chavales se lo pasan genial Pero yo creo que lo agradecen los padres Porque necesitan encontrar ese hueco para educar y entretener a los chavales Y por eso nosotros estamos volcados con esto Y estaremos mucho tiempo con este espectáculo Sacas de la carpa de un circo, de un chapitón A una de las sacas más importantes que hay en el mundo de las artes circenses Y lo metes en un escenario ¿Qué ha supuesto esto para ellos? Hombre, Fofito, Rodi y Mónica son todos grandes artistas Pero, a ver, la mecánica y la manera de actuar en un teatro es muy diferente a la de un circo Entonces también ellos han tenido que hacer un esfuerzo de adaptación Pero los que vengan verán que como grandes artistas que son Se han metido el espectáculo en el bolsello en cinco minutos Lo bordan y además se sienten muy interrelacionados y muy cómplices con el público Los niños, los padres lo disfrutan tanto, se integran tanto Y sobre todo yo creo que los padres lo que ven es que hay un esfuerzo de producción Y que se les presenta un espectáculo que se podría llamar de gran formato musical Donde se les entretiene, se les ofrecen cosas interesantes Y donde se les da una inversión de talento muy importante para ellos Te hemos visto emocionarte, te hemos visto secarte las lágrimas En una función dedicada a los medios de comunicación ¿Es un viaje a estas tres generaciones que es lo que abarca el espectáculo de los payasos de la tele? Los payasos de la tele en este musical como están ustedes es un viaje en el tiempo A ver, los niños se lo pasan genial porque además la mayoría de las canciones las conocen muy bien Y las cantan todos los días Pero los padres que vivieron y crecieron con los payasos de la tele Lo disfrutan todavía más Y en la función hay algunos momentos muy emotivos Te recuerdo a los payasos padres de ellos y tíos de ellos Es decir, a Gaby, Fofó y Miliki Que tienes que ser de piedra porque se te ponen los pelos de punta la carne de gallina Y sí, yo lloré, pero no solamente yo Lloraron muchos padres No puedo contar de qué se trata Pero los papás van a hacer un viaje en el tiempo Se lo van a pasar genial Van a recuperar su infancia con sus mejores amigos Que son sus hijos Y van a tener tiempo también para emocionarse Muchísimas gracias Suerte